Me acabo de dar cuenta que en oferta se están vendiendo cosas y siempre decimos Si te vas a comprar un Kaechi con 800 dólares, te lo van a dar nivel 1 y no lo vas a poder mejorar Sin embargo, o por lo menos yo me he dado cuenta ahora, no sé si esto es muy nuevo o no, disculpenme señor sabelotodo Que ahora encontro estas ofertas en las cuales vos te llevas un bot MK2 A ver, una edición especial de Fafnir, que hasta hace poco era el pro de los pros, el más cool, que lo tuvieron que nerfear, le tuvieron que meter un tiro en el culo Te lo venden a MK2, a 13 dólares, me parece muy barato, no es mal robot, solo lo mata a la velocidad O sea, que su habilidad sea tan buena, pero prácticamente estática, pasa a ser lo que hacía el Rajin Era muy grosso, le aumentaba la vida, tenía un escudo, pero quieto, para que te disparen Nada más eso, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima ¡Vene! ¡Atención! ¡Atención! ¡Me hago bol! ¡Ay, tío! Eh, como... ¡Gallita! Como verán, salen liñitas, es decir, que tiene nitrónis Sí, los dos nitrónis que tenía el Sharaf, se los puse acá ¿A cuánto tiene ese nitrónis? Al seis Me voy para el otro lado, porque no voy a pelear Vamos a estar full modo bola Full modo bola Que vivir es lo importante Mira, acá están haciéndose los payasos Yo me voy, mira el Orochi, el Orochi todavía sigue, 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 no se ha retirado todavía de su trabajo Y es aún más rápido que el Skyros, pero el Skyros aguanta muchísimo Y como verán, ya estoy subiendo stats No tengo stats de... ¡Ah! ¿No le puse piloto? Bueno, creo que no le puse piloto Don't worry Eh, fíjate cómo me sube la vida y me baja y me sube Porque si yo lo utilizo todo modo bola Y capturo balizas y todo Aunque acá le faltaría un par de tuneos Ya lo vamos a hacer un video con el tuneo correspondiente Yo solamente le puse velocidad Vos estarías aumentando constantemente tu vida y tu curación Y tu dureza con puntos de defensa Es decir Mira, yo... Anda solo, además es automático El robot que captura la baliza más cercana automáticamente Me voy a quedar acá Bueno, acá hay un tipo, ¿no? ¿A qué me refiero? Poniéndole el... ¡Ay! ¡No! Estúpido Es un estúpido este robot Es un estúpido ¡Ven a! ¿Sabes la serie? No, 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 no ¡Ah! De nuevo No, 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 no No me pueden hacer esto No me pueden hacer esto Teniendo que sacar la sirena Para realmente romper tu necias Ojo que la sirena como robot caminante es God, ¿eh? Es God ¿A qué me refiero? Va de nuevo Skyros tiene mucha parafernalia alrededor de sí mismo Que fue puesta adrede por World Arts, ¿ok? Fue puesta a propósito Para que ese robot fuese bufeado No solo con sus propias habilidades y los bufes No Sino con una nave específica Un drone específico Un piloto específico Por encima de lo clásico de los bots Hablo de clásicos Me dirán No, Fede, pero hay muchos robots Sí, 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 ya lo sé Estamos diciendo que hay muchas fichas externas al robot Que sirven como si fuese una parte funcional del mismo Es decir, que aporta a su durabilidad A su aguantabilidad A su robotabilidad Mire qué gordo duro, ¿no? Qué gordo duro Es cuando vuela es inmortal Sale, Seraph ¿A qué me refiero? Ponerle el drone armadillo al Skyros Pero un Skyros modo bola ¿Sí? Aumentaría significativamente todas sus estadísticas Sobre todo si vas rápido y capturas balizas Son puntos, más puntos, más puntos de defensa Más el piloto que podés tener Aumenta su durabilidad si captura baliza Aumenta los puntos Es mucho, es mucho Sin contar los tres módulos Entonces, es una posibilidad Que creo que en su momento se hizo y se hace Con Fenrir Que yo lo dije hace años De que a la hora de elegir Qué le pongo, qué le saco Qué es mejor, qué es peor Payasazos Busquen Bufear Su habilidad Su ventaja Su poder Lo que hace bien Mejoralo No te pongas a paliar tus debilidades Aumenta tus fortalezas ¿Me entendés? Si fueses Aquiles No agarrarías Y te pondrías una venda Alrededor del tobillo No, no, no Aumentas tu fortaleza Si tu fortaleza es La velocidad Aumentala Si tu fortaleza es La durabilidad Aumentala Olvídate de lo otro Esa No es el santo grial Que así debe ser No Pero es una de las combinaciones Además que divertidas En el mundo de los videojuegos En el mundo de todo lo que puedas Voa manipular Porque te da una amplia diferencia Entre tu competencia Está bien Vas a seguir teniendo tu debilidad Perfecto Pero tu fortaleza se bufea Entonces El Skyro va camino a eso Sobre todo que es un bot Que aguanta Y es rápido Pero bueno No va a disparar Bueno Tampoco que querés Que sos Fede en directo Bueno Vamos para allá Otro del clan del Fede falso Me cago en la puta Bueno está bien Está bien Club de fans Pero no me gusta Que sean club de fans Club de fans Que no se anuncian Que no digan Che club de fans Dejen de poner Fede por todos lados O pongan Fede Y pasen la billuya Van a empezar a vender Remeras mías de mi cara Y no me van a pasar un peso Dale Yo te las autorizo maestro No tengo ningún problema A ver Mirá lo que va Este titán ¿Te parece un titán? Yo lo estoy manejando Como un robot Voy Camino Soy rápido Hasta acá nomás Cambio Ahora sí Mirá Mucho escudo Llega momentos que hay mucho escudo Sobre todo con armas alfa y beta Que hacen muchísimo daño En poco tiempo Activan Escudos Y mierda Y todo Tírame la nave Nodris A mí también maestro Mucho revenant Hay que limpiar a los revenant Te digo Hay que empezar a limpiar Las nanitas estas Que ya están viejas ya Y la forma que se den cuenta Los usuarios Es que Cada vez que sacan el revenant Se los destruyen Así que Sacando ahí Pumba No le disparo No le disparo Ahora sí Sí, 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 sí Mira, mira el escorpión Ay, cambiame el revenant Estúpido Oh, y otro escudo Es que es mi arma Termina funcionándome En contra mía Otra vez Mirá, mirá El tipo piensa Que me está carriando Por éxito, culo Por éxito Mirá, mirá Por éxito Ay, qué chico Mirá, mirá Mirá, mirá Cómo le da ¿Y ahora qué pasó? Mirá, mirá Miren el luchador Miren el luchador Es más chiquito Que el Eindal Qué vergüenza Chao Vamos Qué pasa Y qué sigue Maestro Nunca tenés que hacer Oh, maybe Look at this, bro Vamos Los bro del puente Go, go Y tira otro Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, nunca tenés que irte De tu casa Si te están cascoteando De la casa No salgas afuera Atraélos vos Para que estén dentro De tu campo de batalla Pero esta gente no sabe Yo lo fui atrayendo Atrayendo Lejos de disparos De su presión De sus compañeros Pero el tipo Ay, quiere decir Que le estoy ganando Está grabado en vivo Para toda la vida Pero no van a aprender Bueno, miren esto Quiero mostrarles esto Para antes de ir a la batalla Porque siempre Estamos Bueno, dale Que nos dispara Que somos los mejores Que se Para, un poco Loca Estaba haciendo la comparación Del Skyros Al lado del otro Skyros El Freedom Skyros Al lado del otro Skyros Pero bueno Es su durabilidad Del 10% más ¿Viste? Bien Yo le puse las Maze Pero las Maze común No las Maze edición especial Las Maze, la Hammer Todas las miércoles Que son las ediciones especiales Que yo las tengo ¿Por qué? Porque ¿A dónde? Miércoles Bueno Ok, bro Fede, pasas tan rápido Que no lo ves Ahí está Fede No te das cuenta Fede Ahí está Acá están facherazas Pero no se entiende un carajo Parece una engrampadora Una No, no engrampadora La brochadora O bueno La que pone grampa No sé Tiene Tiene el halo De las primeras armas Que tienen un holograma alrededor Y el robot no sale en partida con este holograma No sé si se dieron cuenta Que el robot no sale con esto en partida No señor Sí sale Federico, no te das cuenta Ah, yo estuve todo el tiempo en modo bola Bien ¿Qué bola? Bueno, mira Están al MK2 al 1 Comparando con la que yo tengo al MK3 Hay una Big Difference Una Big Dick Difference ¿A dónde está? Acá está 8000 tira el Blast Charge Entre armas con modelos especiales No hay diferencia alguna En daño Creo que eso está bien por parte de Warro Porque si no todos Desecharían las armas normales E irían por un arma especial Es cierto Mientras tiro partida Que las lenguas No sé si las buenas o las malas Dicen que Y vos tenés un modelo especial de un arma Creo que también de un robot Y llamás al servicio del soporte El servicio técnico Ahí A la ayuda de Warrobot Y pedís que te cambien El modelo especial de un arma Por el modelo estándar de un arma Te la cambian ¿Cómo para decir Che, tengo cuatro sets de armas Quiero la misma Y tengo el modelo especial ¿Me podés cambiar? Aparentemente Por lo que he leído a lo largo de los años Si te lo cambian Ahora Sale con Reviver Porque modo bola Ah, a ver Para, 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 para Sale o no sale Mira que rápido Para, para, para Y salta mucho ahora Antes no salta A ver Ahí está Ahí sí se prenden los hologramas Bien Federico Es que yo siempre lo uso en modo bola Nunca abierto Yo siempre en modo bola Modo bola dura Nada de eso de A ver Tú me voy Creo que le puse un anticontrol Para que no me congelen Me llegan a congelar ahí Me dan huasca Pero dijiste que tenías que farmear Un montón de stabs Cuando te disparan Porque tenés el Reviver Aplifar esa madre Mira Nunca antes he visto Un War Robots No, es que es difícil manejarlo Ahora Ahora sí se mueve Con Con Velocity Y con físicas cambiadas Es decir que pega saltitos Hay coherencia en el terreno Hay ¿Cómo se llama esto? Inercia Ay, Dios mío Las palabras Claro, tengo que eliminar Palabras técnicas Para aprenderme nombres De robot y armas Hay inercia ¿Saben lo que es la inercia? Bueno, son las físicas Las que también están dentro De los videojuegos Tuk La piedra que siempre molestó Acá está Elliot Otra posibilidad Que fue la primera posibilidad Que pensé yo Cuando me di cuenta Cuando apareció el Skyros Cuando Te dicen que el robot En su modo de batalla Tiene escudo Amarillo Aegis Dije Bueno Le puedo poner los Los que tenía en el Typhon ¿Cómo se llaman los módulos estos? Los Fortifier Bueno Chicos Entiendan que mi cabeza Tiene muchísimos nombres Y yo para los nombres Nunca me gustaron Ay, qué lindo Pero está flaquito Chao, te dejo Me tengo que revisar Un par de segundos Tiene que pensar la CPU No vas a capturar Valisa Payaso Ve a ponerle Fortifier acá Sería una locura Claro ¿Qué pasa? Sos fuerte Pero las armas Ya pegan tanto Que es Very difficult Utilizar Esa Esa posibilidad Hablando de ponerle Dos Fortifier Al máximo Al seis Al level seis ¿Me entiendes? No se transforma Para nada En el aire Ni en el piso Ni en el piso Tampoco Alguien está tirando De a una distancia Exorgeradamente ¿Ves? Me destruyen el escudo Bien Dale, ven Acá podemos hacer Escudo a la calcita Dale, talado Mira, mira Nunca me vas a atrapar Porque soy más rápido Que tú Estupiditito Mira, mira Ah, ahí tiene los amigos Que tiran desde El otro barrio Desde el otro barrio ¿Y ahora qué pasa? Si yo te doy de atrás ¡Ay, qué pasa! Cachi, cachi, cachi Pumba En tu cara La muerte en vivo Y ahora sí Esta valisa mía Es que todos somos Todos los que estamos Jugando Warrobot Gracias por todo Lo que se pasaron a ver El rap de Warrobot De Fer en directo Mi homenaje El único homenaje Que se le ha hecho A Warrobot ¿Cómo? ¿No sabías? Bueno, busca Busca El rap de Warrobot Le dedico una canción A Warrobot Claro, maestro Hay gente de acá Pregunta cuál es el mejor robot Pero no sabe cuál es El mejor rap De Fer en directo Grabado Pasa que Bizarrap No estuvo ese día Y bueno Tuve que utilizar Los equipos yo Y le cambié Un par de configuraciones Porque estaba medio mal Tuneado ahí ¡Ay! A él le gusta Poner la voz muy Muy nasal Muy nasal Y yo no la quería nasal La quería más Como de la cancha Mirá cómo me dan ¿Te das cuenta Que yo pueda soportar That punishment? Los tipos deben Es que está Todo el equipo Disparándome All the team Mirá, mirá, mirá Me siguen dandeando Me siguen dandeando Me tiran orbital O sea Ahora sí Y vayan Y los invito No solo que me escuchen Mi hermosa voz Que vayan Y realmente vean El desempeño El día uno Del Live Server Y del T Server Si quieren De cómo funcionaba En este robot Estos robots No tenían Nada Chicos En serio No aguantaban Nada Y lo incluyo Al Seraph Y el Kepri No puedo aguantar Tanto castigo yo Así Impunemente Es increíble La diferencia Por eso yo le digo Ahora Y les voy a decir Cuando salgan Los nuevos robots Que pasa exactamente Lo mismo De golpe Los robots Empiezan a tener Estadísticas Aumentadas Quierenlo creer O no Le guste o no Crea que estoy loco O no Yo se lo muestro Con evidencia Vaya a ver El primer día A ver si a mí Me disparaban así En modo bola Les pongo los mismos Módulos Y yo no he cambiado Mucho los módulos Y vaya a ver Si yo aguantaba así No era imposible Me fui allá Me dispararon Absolutamente Todo su equipo Di la vuelta Y traía vida Con vivo ahora Ahí está Habla bien Bueno Dicho ese de paso Mira lo que Te quiero mostrar algo La famosa factura Como tiene color amarillo Se puede mezclar Con una tonalidad verde Es blanquita Mmm Que rico Te digo que lo pensé Dije voy a darle play Y me van a salir El mapa del barco O la mierda del castillo Me cago en todo Sale frío en escala Ojo Whiteout ¿Por qué whiteout? Whiteout Me da un Un explosion En el caso que yo me teletransporte Me transforme Buah Phantom The best Robot The worst robot Phantom Que lindo tener un phantom Le mando un saludo A toda la gente Que tiene el phantom Y tuvo el phantom ¿Por qué? Poneme la mira Ay dios Vamos 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 No 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 Pero me cago Que mal Bad designer Bad designer No puede ser que se caiga el robot Porque está apuntando la mira hacia allá Ay dios Tendré que usar esta mierda De robot Que está totalmente Buffeado Ay dios Dios Mira todos Todos Prepárate para ver esto Prepárate para ver esto Bolas Y ángeles O ángeles en bolas Porque en la antigua En el arte antiguo Se les tapaba con un taparrabo Y en realidad estaban en pelota los ángeles Si Que te crees No No Dios Tenía una arañita colgando Bueno Una arañita medio Big Big boss Prepárate para ver esto Prepárate para ver esto Mariposas El coito aéreo Esto Mira Amigo Ayúdame Es que sos invulnerable Ahora si cuando caigo Me están dando la huasca Si no se me activa un escudo o algo Es que nos dan tanto Cargamos tanto el orbital enemigo Con el poder que tenemos Lo cargamos tanto Mira no podemos caminar Ah no te podes mover Algo Se cumplió la profecía Se cumplió la profecía Federico ¿De qué estás hablando? La profecía Dije hace varios años atrás Que Warrobot Tenía una habilidad Que ya la saben todos Que es la de parálisis La parálisis Te deja quieto En el piso Pero vos podés seguir disparando Girando ¿Me entendés? Vos podés seguir en engagement Sin desplazarte Pero no era una parálisis Fija de que Vos estás sin poder girar a la derecha Por alguien que te está disparando a la derecha Que Battle of Titan Si tenía En Battle of Titan En su momento Cuando te hacían una parálisis Vos te quedas quieto Y el tipo estaba acá al lado Y vos no le podías girar las torretas Y disparar Bueno Mira ahora Vos No podés girar Lo han hecho hiper lento No lo han hecho igual Pero claro Te hacen esa parálisis Y Ya no podés girar Y podés estar el tipito al lado Destruyéndote Pero claro Como es una parálisis De la Nave nodriza Es más factible Que te la tiren de lejos Y no esté alguien Para dispararte al costado Pero bueno Ahí tenés Se aplicó una parálisis real Limitada Pero una parálisis Que realmente está duro Bien Una más Anótamela Anótamela en la lista ¡Epa! No podés tener un last Tan Tan Big Brother Le tiré con todo ¡Woohoo! Uy casi me agarro Qué egoísta que sos ¿No? Al final Y la Skyron No me lo meto Mirá todos los orbitales ¿Qué hay? Claro ¿Qué no va a haber orbitales? Si está lleno de escudo Mirá ¿Qué no va a haber orbitales? Si mientras me cura Me tiran escudo Esto es una locura Mirá Mirá La Orion Eh ¿Cuánto saca el oro? Eh Mirá Y el Gravity Verga Bueno, vení Mostaza Curame Boludo No ve que estamos grabando Mostaza Mostaza Aprendan de Mostaza Suscríbanse a este canal Pásense por el otro canal Vamos a estar en Directive Uy Fines de semana Los que quieran entrar A ver series O películas Con Ver en Directive Se pasan por Twitch Y se canjean En su Prime gratis O simplemente lo pagan Bien que ponen plata en el juego No van a pagar Para ver una serie Todo lo domingo Todo lo domingo Federico Qué buen spam Te deberían contratar Para hacer unas publicidades No se preocupe De pensarlo en la televisión De tu país Oh lele Oh la 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 banda del Mende Se viene por acá Dale, dale Suprimir ya está Fuera de moda La moda ahora es Entregar el Orbital Entregar el Orbital Papá Acá tenemos Full Escudo Revivator Retribusator No, no No Es la moda Suprimir Eso es de Novatos Suprimir ¿Quién te conoce Suprimir? Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Viene otro Desesperado ¿Viste? Pa, 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 pa El tipo ese que Le acaban de romper el culo Y viene corriendo Con los pantalones Debajo Como para buscar La verganza Un chino Un saludito a los chinos Que bien La cultura No te caigas, gordo No, guay Que bien la cultura Bansai Por eso hacen Bansai El estilo de pelea Tiene que ver mucho La cultura En la que vos Formás parte Si vivís en un país Que en su puta vida Tuvo una guerra Posiblemente serás Medio cagón Pero si vivís Venís de culturas Que toda su historia Fueron guerras Posiblemente Estés empapado En una cultura Un poquito más agresiva Más dominante Y si pero Bansai Es de Japón No es de China Estoy dando una clase ¿Me entendés? Calculo que los pilotos Que vengan de Inglaterra Son bastante agresivos Bastante tirados A la batalla Y no tan reservados Hacia atrás Porque claro Yo estoy en una cultura De pirata O no No me lo vas a negar Estudio un poco de historia Y decime Y España también Todos los países Y el descubrimiento De todos los continentes Toda la mayoría Era de España De Inglaterra Todas las colonias Eran inglesas Españolas O sea Ellos estaban acostumbrados A descubrir Y conquistar Y cagarse a tiro Si tenían que cagarse a tiro Cagarse a tiro En cambio Viste por los latinos No somos tan agresivos Somos más del abrazo De Eh amigo Eh De la amistad No tanto a la A la violencia Contra otros Contra sí mismos Sí Sí El latino Es más violento Propenso A destruirse a sí mismo Cosa que los otros no O sea Los otros eran Una banda Contra otros Está bien En cambio Acá los latinos Somos que Le robás a tu vecino Le mentí A tu hijo Le robás A tu madre ¿Me entendés? ¿Entendés lo que digo? No leí de ahí Maravilla Te están metiendo En un tema En política No yo te estoy diciendo Más o menos Que según la cultura Que vos tenés Va a ser Un poco el tinte Que puede Meter agua a robots Si te fijas Mucha gente Se queda atrás Al fondo Atrás al fondo Atrás al fondo Y otros van Como este Mira Rusi Feichter Rusi and Feichter Look at this bro ¿Con quién pelea Rocky? Con un rusio Rusi and Feichter ¿Ves? Son naciones Que están acostumbradas Por su historia A la A las guerras A las luchas A los enfrentamientos Es así Es como ¿Cuántas peleas tenés? ¿Cuántas? Bueno Mira Rusi and Feichter Es acostumbrado Tienen los ejércitos Más grandes del mundo Con China también Entonces Es un poco más factible Uy 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 Mira Mira Look at this bro Y no le apunto ¿Eh? También Es Unbelievable Unbelievable Bueno Es que yo ya veo Yo no sé Yo no sé Si disparo Hay una pared Hay un escudo No entiendo nada Vamos Estamos acá Con los muchachos Yo La verdad Unbelievable Todos disparos Me están tirando con eso ¿Sabes dónde se le van a meter esa arma? Gracias a esta actitud Es por la cual está nerfeado el asunto ¿Sabían ustedes? Todavía no Porque Todavía la actualización no se dio Aunque yo en el otro video me equivoqué Y dije Uh la nerfeadita Bueno Pero no estaba Es la nerfeadita Pero todavía no está aplicado Hola gordo ¿Todo bien maestro? Pibe Te puedes correr Que ya sé que somos primos cercanos Pero Me cagó en la puta No me va a dejar avanzar Estúpido Pero me ¡Olé verga! ¡Olé vergas! ¡Chico! ¡Tontito! No se ve nada Ni sé quién me dispara ¡Ay! Faceship Gracias Me cago en mis compañeros ¡Qué mal boludo! Después ustedes dicen Me quejo Me quejo Pero fíjate de lo que me quejo Estoy luchando Con un tipo Que hace Mi team De atrás De lejos Encima de lejos Le tiro un Faceship Al enemigo Como para que no No Por aquí te van a estar saliendo algunos videos Suscribite Dale like Dale gozo Comenta Putea No sé Escribí algo abajo Trata de que no sea algo Para que te bane Y estamos bien Un beso en Cucurucho Hasta la próxima